Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal, como ya sabéis, espero que os haya gustado el vídeo y vamos a comentar adelante el capítulo número 5 de nuestro querido Orphan, en tercera temporada, así que bueno, un poco que decir la verdad, o sea, en el capítulo 4 sí metí un poquito de salseo, de hecho el 5 ya va a ser el salseo-salseo, pero en el 4 sí fue un poquito iniciando el salseo, pero bueno, como recordáis, el capítulo número 4, pues bueno, este, Clea, o sea, Clea, uff, Clea, joder, Clea, como sabéis, se pone a practicar con la autexia, con la espada y tal, y bueno, poca cosa más, luego Orphan ha entendido los motivos y tal, lo que está sucediendo en la ciudad, por qué tanta pelea y no sé qué, no sé cuánto, y bueno, poco que decir. La verdad, si os soy indero, la primera mitad es que no ocurre casi nada interesante, bueno, Orphan va a explorar por su cuenta, Claymon y Magic se pone a explorar en el dojo y tal, y a practicar ahí, poca cosa más. Al final, Orphan pregunta a un policía cada vez descubriendo que Ed y... y... y la autexia eran marido y mujer, y que el otro, y que su padre de la autexia era el maestro del dojo y tal, pero como tuvo una especie de poder o algo así, y nos transmitió como que de cierta manera el Ed se fue a otro lado, se fue a explorar, que es cuando llega la torre donde está Orphan ahí, y el resto de privilegios, bueno, privilegios de potencias magos ahí, y poca cosa más, la verdad, bueno, también después Claymon y Magic se enteran porque se infiltran en el cuarto de la autexia, acá están escondiendo la espada ancestral y todo, celestial, perdón, no ancestral, y le explica todo, la autex y tal, a los dos le explica y tal, después lo mismo el policía a Ed, digo, a Ed a Orphan, sobre Ed y tal, y poca cosa más, la verdad. Después este Orphan va al... está caminando, le enfrenta a uno, le revienta a Orphan y diciendo, epa, epa, relajate y tal, tranquilitos, amigo. Al final, este, acaba yendo al dojo, le acaba dejando al pavo este que la ha golpeado, y dice que quién es este, que no sé qué, no sé cuánto, todo empieza a atacar, pero Orphan revienta, y bueno, al final este era un cuerpo falso, o sea, bueno, una sustitución de cuerpo, no sé cómo llamarlo, o sea, que se cambia la cara y todo, y era Helpert, el que quiere, de repente, matar a Orphan, porque se la han dictado una persona, un dios o no sé quién coño le ordenaba, porque diciendo, no sé qué, no sé cuánto, es uno de los grandes magos, es Orphan, no sé qué, así que va a poder y mata, no sé qué, y ya está. Y el pavo encima del Helper dice, me estás utilizando, ¿verdad? Pero bueno, me da igual, me voy a cumplir el motivo de tomar por culo. Pero bueno, poca cosa que decir, la verdad. El pavo del Helper empieza con sus dedos raros que se estían como ramas, empieza a matar a todos, a toda la gente que está ahí, en el dojo, se enfrenta con Orphan, después se clona, no sé cómo se clonó, no sé qué tipo de magia usó, pero se clonó, cuando le partieron el brazo, como que se regenera, y encima ese cuerpo se divide y se convierte en otro, o sea, bestial, parece Majin Buu, creo recordar, que se multiplicaba así, cuando le cortaba, bueno, sus gomitas, bueno, se juntaban, no se multiplicaba, pero bueno, de la forma, pues ya está, poca cosa más, la verdad, después, al final acaba quemando el dojo de él, y tal, y diciendo el helper, que tú no, o sea, que él ya estará allá, o sea, que se ve que se ha ido a por claim, a por claim, o no por noticia, por la espada, y bueno, y de hecho iba a detener a Orphan, pero al final no acaba muriendo el helper, que lo acaba diciendo, que tiene que subir bien su cuerpo, y no sé qué más, y bueno, se va a enfrentar contra Orphan, que de hecho el helper ya empieza a matar gente, ahí en la ciudad, y pues Orphan lo va a detener, y tal, y bueno, así acaba el capítulo, la verdad, a la hora de dos fuertes, te repito, la primera mitad fue medio main, la segunda mitad ya fue intensidad, y de hecho lo dejaba en toda intensidad, el capítulo 5, que se llama espada, emblema, insecto, el asesino de la raza, red dragon helper, es verdad, que encima es de red dragon, que apareció en el dojo de Ed, le dice a Orphan, que el dojo de Lotesia, se ha atacado y se va, por esos momentos, Ed, visita el dojo de Lotesia, y se enfrenta a Lotesia, frente a Claymon, y Claymon, Dayan, revela sobre el de la naturaleza, e intenta robar la espada mágica, Frick Diamond, hijo de perra, que ha intentado, contradictorio a Orphan, darse prisa, pero no va a llegar, obviamente, o sea, ni de coña va a llegar, a ver, ya sabíamos yo, que el Ryan tenía pinta de ser, demasiado gilipollas, para lo que es la historia, la verdad, pero bueno, vemos aquí al helper y tal, que parece que Orphan no va a ser capaz de derrotarlo, vemos a Claymon con su espada, y a Magic, y a Leki arriba, vemos que llega Ed y tal, que encima que sea pareja, escuta y tal, y se dan sus doyos, se peleen, es que, bestial, pero bueno, llega Ed al templo, vemos que Lotesia le enfrenta, habrá sentimientos amorosos, que le impidan atacarle bien, seguramente, luego vemos aquí, Leki defendiendo a, que quiere, bueno, llega Ryan, le quiere robar la espada a Claymon, Claymon se está defendiendo, y la espada tiene en la otra mano, y Leki se pone en medio, para defenderlo, de Ryan, que le quiere robar la espada, como han leído, vemos ahí al Ryan, gilipollas, a Volkan, y a su hermano, y bueno, poco más, yo estaba aquí, porque no he acordado de los personajes, vale, pues vamos a ver, que nos trae el avance, así que disfrutadlo, y ahora comentamos que nos trae, a ver, después leí el título, me da a mí, o sea, el título, después de haber leído la sinopsis, pues, de lo que vi en su momento, en el avance, cuando lo vimos en directo y tal, de que dije, joe, va a parecer que, que Magic va a tomar importancia aquí, y no va a hacer algo, va a defender algo, no, porque al final lo va a hacer Orphan, bueno, al menos va a intentar llegar Orphan, bueno, vamos a la espada parrandiéndose, eres idiota, dice L, que de hecho, recordemos, este, el mismo, Orphan lo conoce, que podías hacer, si no podías, te voy a hacer, y seguías corriendo, vemos aquí, a, 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 a Otesia, a, 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 a alguien, no sabemos quién, el enfrentándose, señalando a, a Otesia, que le da espada y tal, la Otesia, que será negablemente, vemos aquí, y vamos a ver el combate de los dos, una con la espada, uno con la espada, que, como te toque, te corta, y la otra con una espada madera, muy bien, normal, y la espada del escudo de los insectos, se llama, y vemos aquí, a Orphan, que se va, a Mienta está enfrentando, como hemos dicho, contra el helper, va a salir padre, y no, o sea, yo creo que Orphan no gana este combate, o sea, fuera coño, y, o sea, yo creo que el tipo, en plan, no lo va a ganar, pero tampoco va a perder, tipo, va a huir el pavo, me da a mí, que el helper va a huir, y no va, y no va a acabar ni Orphan con él, ni al revés, me da a mí la sensación, al menos, pero bueno, vamos a ver el mecolestor capítulo, así que nada más, el capítulo 95, yo aquí lo dejo, y nos vemos, vale, hasta la próxima,